Hola, hola, casi justo me agarraste, mira, me agarraste con una de las tantas páginas que tiene este libro, que se llama De la Tierra a la Luna, escrito y vivido por el amigo Emilio Scotto. Se compró una moto importante y recorrió el mundo a través de 75.000 kilómetros aproximadamente, los cinco continentes, América del Norte, América del Sur, el África, el Asia, Europa, obviamente. ¿En una moto? Sí, en una moto. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? Diez años. Se lo va a contar aquí en Íntimo y Personal. Emilio Scotto, De la Tierra a la Luna. ¿Lo conoce? Si no, se lo voy presentando. De la Tierra a la Luna. He conocido gente extraña en mi vida de periodista, pero como Emilio Scotto, Emilio, ¿cómo estás? Y he charlado con Emilio y le digo, Emilio, ¿estás bien? Me dijo, sí, Ricardo, estoy bastante bien. Le digo, pero después de los miles y miles de kilómetros, sí, sigo estando bien. No te picó ningún mosquito, ninguna cosa rara. Emilio tiene la particularidad de haber recorrido en moto, en moto, yo diría, ¿qué porcentaje del mundo acaban de incorporarme a un club, tú no lo sabes esto, que se llama Nomadland. Es un club muy grande en el mundo que incorpora viajeros, tenés que pasar un examen y demostrarles una serie de cosas. Y ellos toman, no los países solamente, sino Argentina. Sí, bueno, conozco a Argentina, pero tal vez fue a Buenos Aires. No, toma porciones, territorios de Argentina. ¿Estuvo en Tierra del Fuego? No. ¿Estuvo en Buenos Aires? Claro, Rusia, sí, pero por ahí conociste Moscú nada más. Ellos toman los Oblás. ¿Cuántos territorios del mundo? Unas cosas es decir, conozco, sí, pero Estados Unidos, y por ahí fue a Miami. O a Utah. Bueno, me hicieron un examen y estuve en la primera persona que se lo digo. Soy la persona número 30 de los 7.500 millones de habitantes de conocer, que más conoce el planeta Tierra. Soy el 30. Yo digo, de los 5 continentes que vos recorriste con tu moto, que es una... Honda, Goldwyn, Milstein Interstate. ¿Toda la vuelta duró? 10 años, 2 meses y 19 días. ¿Siempre con este casco? No, no siempre, pero la parte más importante de los últimos años de olvidaje fue con este casco patrocinado, que es el casco que salió en todas las revistas, periódicos, canales de televisión, sí, este. Qué maravilla. El que todos quisieran tener. Che, Emilio, sos de los que piensan en moto el paragolpe de la cabeza, usen casco, por supuesto. Sí, sí, tú sabes, yo dormía con el casco puesto. Tú sabes que en la selva de África, en África del Oeste, lo que sería Togo, Benín, Nigeria, Camerún, claro, me agarraba la lluvia en la selva y no llegaba a ningún pueblo. Entonces yo, nada, llegaba la noche, que no pasa ni el sol. Por la selva, decís. Por la selva, claro, aparece que el sol hace clic y se apaga, ¿no? A una determinada hora queda todo negro. Claro. Entonces yo me sentaba contra un árbol, calor, de loco, humedad, y dormía, pasaba la noche sentadito con la espalda contra un árbol por el tema de los animales, con el casco puesto. Porque, claro, como llovía, el casco por lo menos hacía que no me mojara la cabeza y pudiera dormir. Y la cara, claro. Así que toda la noche así tirado con el casco puesto y llegó un momento que no me daba cuenta de que yo tenía un casco. Era una piel. Era casi parte de tu cuerpo. Parte de mi cuerpo. Emilio, pregunto esto. Si hay café, ¿te pediste café? Un café acepto. ¿Te gusta este lugar? Me encanta. Impresionante. Vamos a poner la moto ahí en la exposición. Sí, claro. Qué bravo la exposición. Felicitaciones. ¿Cómo es su nombre? Julieta. Hola, Julieta. ¿Cómo le va? Hola, Julieta, gracias. ¿Romeo, bien? Muy bien. Bien, le manda un beso de parte nuestra. ¿Qué decía usted ahí? Yo se lo voy a pasar a Emilio para que usted no pase por delante de la cámara. Viste las cosas que hay que hacer en Emilio, ¿no? Y el otro café es para acá. Gracias, Julieta. Muy amable. Ahí está, como le gusta a Daniel. ¿Y algo más? ¿Ya está todo? ¿Listo? Uno bomboncito que a Emilio le encanta. ¿Tiene azúcar esto, no? No tiene azúcar. No. ¿Me trae azúcar, por favor? Gracias. Muy amable, Julieta, ¿eh? Yo digo, ¿no? De Australia. Perdón. No, no, no. Me equivoqué. Oceanía. Sí. Asia. Sí. América del Norte. América del Sur. Europa. Cinco. África, seis. Bueno. De todo eso, de todo eso. Porque vos me decís, mira, Ricardo, estuve recorriendo Austria. Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde estuviste? En Salzburgo. Vos sabés que estuve en la casa de Mozart. Qué lindo. Y eso es muy habitual, muy común. Ahora, estar en Gabón, por ejemplo, no me parece lo más confortable. No. ¿Cómo vivís ahí? ¿Cómo haces? Hay un refrán que dice, el mundo es el mundo. Le aplica a Argentina también, ¿no? El mundo es el mundo y África es África. Como diciendo, es otra cosa. No, no utilices todo lo que aprendiste porque no te va a servir. Ni lo lógico, ni lo ilógico. Ni el idioma. Nada. Los idiomas, cada país tiene como 300 dialectos además, pero el tema es que es la mentalidad de pueblos que nacen de tribus, muchas tribus, que... Que le generan serios problemas políticos. Totalmente. Y que el único referente que han tenido son países europeos que han sido sus colonias. Nada más. Marruecos, Marruecos. No tuvieron a Mozart, no tuvieron a Vincel Angelo. Sí, sí, te entiendo. Su único referente es, pasaron de la selva y los leones a tener ingleses o franceses... No, no, o portugueses o portugueses o alemanes. Exacto, que los mandaban. Sí, sí, y los explotaban. Y los explotaban. Y los afanaban. Sí, lo que pasa es que... Se les llevaban casi... Lo que pasa es que los africanos también explotaban a los africanos, o sea, las tribus también explotaban a las tribus. Sí, claro, claro. A veces estaban más confortables con el explotador, sabes, a veces el enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿no? Entonces es un continente complejo, no el norte, ahora se habla mucho de Marruecos, por ejemplo, están hablando mucho de Marruecos, pero Marruecos es lo que sería África Blanca, lo que se llama África Blanca, el África del desierto, el África que tiene referencia con el Sáhara, el África que es musulmán, eso es otra cosa. Es más moderno, están más cerca de Europa, Mediterráneo Mediano, lo ves, desde España ves la costa africana, hay un refrán que dice África, tan cerca de Europa y tan lejos de Dios. Mírate todo. Hoy, por ejemplo, vi en un programa de televisión que preguntaban, en un noticiero decían, ¿se podrá ir desde Marruecos andando en auto hasta Catar? Me acuerdo que decían, y hacían una línea, qué bueno hacer un viaje. Y había dos periodistas que decían, y si vamos y hacemos un viaje, no se puede, señores. Sí, se podría, pero políticamente no se puede. Marruecos no tiene relaciones diplomáticas con Algeria, están peleados. Que está al lado. No tiene relaciones diplomáticas, que está al lado. Muy mal. Porque Algeria reconoce a los saharauis. Uruguay no puede, por ejemplo, los uruguayos no pueden ir a Marruecos, nadie sabe eso, los uruguayos no pueden ir a Marruecos. ¿Por qué? Porque no le dan visa, no le dejan entrar a los uruguayos. Yo hago tours en Marruecos y no puedo llevar uruguayos. Porque Uruguay reconoce a los saharauis. Para ahí, ¿dónde está la moto? En un museo en Las Vegas. No sale, no sale de ahí. No sale de ahí. Ya está, ya... Va a salir de ahí cuando se venda. Cuando se venda. Ah, ¿la querés vender? Sí, sí. Dentro de poco va a estar a la venta todo lo mío. ¿Por qué? No más ya. Porque si Maradona vendió la pelota y la camiseta, tal vez... Porque yo le voy a vender la moto y el casco. Claro. Contame, Emilio, ¿tienes una pregunta? Me podés decir varias, una... ¿Querés azúcar? No, no, está muy bueno. Un café, la verdad que no vale la pena. ¿Te gusta? ¿Está bueno? Sí. ¿Sentiste miedo alguna vez? Sí, sí. ¿Qué te dio miedo de esta locura? Tú sabes que a veces me pregunto si soy un cobarde. ¿Por qué sentí tanto miedo? Digo, ¿quiere decir que yo sentí miedo tantas veces? ¿Miedo? ¿Es porque soy cobarde? Lo que pasa es que la cobardía y la valentía casi se juntan en el mismo lugar, ¿no? A mí me guiaba la adrenalina. Por adrenalina que era... Que de chiquito siempre era tal vez... Quiero llegar. Tan excesiva. Tan excesiva. Claro. Me lanzaba a cosas que... Hoy en día me pregunto cómo salí vivo, ¿no? Pero sí, hay momentos muy difíciles. Estar arriba... El peor momento de mi vida fue arriba de un barco. Mira, no fue en la guerra de Somalia donde me disparaban y donde hubo balas que picaron arriba de mi cabeza en la pared con otros que estábamos huyendo, que me hacían cima. Porque decía, me va a pegar una bala. Fue en un barco. Mira, un barco que casi se hunde en el medio del... Huyendo de la guerra esa de Somalia, ¿no? Hay momentos que el miedo te afloja las piernas. Sabes que llegaste hasta tu fin. Y entonces tú pasas la película de tu vida. A mí me pasó la película de mi vida. Y me acuerdo que lo que más... Me pasó la película de mi vida cuando era visitador médico. Y me acuerdo que dije dos cosas. Dije, una. Bueno, no importa. Estaba en Somalia, huyendo de la guerra de Somalia. Y dije, no importa, Emilio. Llegaste hasta acá. Dije, no importa. Ya sé, te vas a morir. Nos vamos a ir todos. Pero llegaste hasta acá andando en moto desde Buenos Aires. Yo ya tenía cuatro años viajando. Yo decía, Emilio, llegaste hasta Somalia, hasta Mogadillo en moto. Dije, ya tenés que ser feliz. Lo otro que dije fue, lamento morirme y no voy a volver a ver a esa novia que dejé en Buenos Aires. ¿Qué es esta actual? Moniquita, que es mi esposa. Moniquita. Che, ¿te aguantó 10 años? Porque con Mónica, ¿vos cómo hacías para...? No, no, yo no hacía nada. No, más vale que no hacías nada. Y estabas en Mogadillo, ¿cómo hacés? Yo no sabía que ella estaba esperando. Ah, no, ¿era soltero? Sí. Ah. No, yo pensé que se había casado. Che, yo digo, llegás a, qué sé yo, al Sáhara, Argelia. Sí. Está bien, vos me dirás, sí, yo hablo francés muy bien. Pero no es que uno sabe un solo idioma. Por más que vos sepas francés e inglés, que son, inglés fundamentalmente, que son los idiomas cuasi internacionales, ¿no? ¿Cómo hacés para arreglarte con un dialeto? ¿Cómo hacés? Señas. Ah. Las señas es el idioma universal. Hablame de, qué sé yo. India. Este, Vietnam, hablame de lugares inhóspitos. El país de países. India es el país de países. La gente más linda del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por la cantidad de pobladores que tiene? No, no, ¿cómo son ellos? Vos hablás de la India y te dices, no, la mayor producción de cinematográfica es India. Sí, mil películas cuando Hollywood produce 500. Pero por eso, India. Sí, India produce mil. Lo que pasa es que las películas de la India duran, yo te digo, fui a un cine a ver una película con Mónica, me acuerdo. Cuatro horas. Entramos a las 11 de la mañana, le digo, al cine. Bueno, a las 6 de la tarde estaban dando la misma película. La gente se iba a comer, después volví y seguía la película. Son durantes. Producciones larguísimas. Son larguísimas. Cantan. India es el país del país. Che, pero no me vas a negar una pobreza fea. Sí, acá también. Claro. Y aparte otra cosa, mira, hay pobreza fea. Che, que venga otro. Tienes razón. Acá tenemos el 50%. Acá tenemos el 50%. Tienes razón. No, no, pero cuando uno veía imágenes de Teresa, de Calcuta, yo creo que sí hay ciudades diferentes. No es el mismo Delhi que Bombay, que Calcuta, ¿no? Yo acabo de venir de la India, llevé un grupo justamente en noviembre, en moto. ¿Con otra moto? Sí, sí, con moto que yo alquilo allá. Tienes uno de esos, de hecho dormimos en palacios con el rajá, con el marajá. Hay marajás que sus palacios los han convertido en hoteles. Por ejemplo, yo dormí en noviembre pasado en la habitación de Roger Moore, de la película de James Bond, Octopus. Sí, claro. El marajá me dio, Mónica y a mí, la habitación de Roger Moore donde se murió en Octopus. Y yo le di habitaciones espectaculares a mi gente. Claro, sales del palacio y tienes la vaca comiendo plástico. Claro. Y todo lo que sabemos. Pero la India es el país de los contrastes. Pero además de eso, bueno, ¿qué tiene que ver? El mundo es un mundo de contraste. Nada es color rosa, nada es color negro. O sea, hay pobreza, hay miedo. Hay de todo en el mundo. O sea, el mundo es que hay olores. Hay gente que no quiere ir a India porque huele mal. Bueno, huele, no vayas. Contame, estás haciendo... Vietnam. Me dijiste Vietnam. Sí, sí. Ya estaba fuera de la guerra, ¿no? Sí. Sí, Indochina. Indochina, claro. Vietnam es un país impresionante. Y algo que la gente no sabe, porque ya que está, le damos a la gente que te mira mucho, le damos noticias, se come casi como en España. La comida vietnamita, de hecho, está reconocida mundialmente. No me venga con el pollo acaramelado y eso. No, eso es China. Ah, eso es China. No, como son parecidos, ¿viste? Sí. Eso, ellos, no, son muy distintos. Ha crecido muchísimo Vietnam después de la guerra, ni te cuento. Oíme, el otro día estuve en un lugar y vi, no voy a decir la marca, 40 motos iguales, iguales, de una marca alemana. Hay grupos, ¿no es cierto? Motoquero no. Esos. No son... Esos. No es lo mismo motoquero que motociclista, son cosas distintas. Uy, no sé, la verdad que... No, digo, el motoquero es el que reparte cosas, el motociclista es el deportista, ¿no? No. Todos somos... Se supone que todos somos motoqueros. Ok. Pero no sé de dónde sale esa palabra motociclista. Motociclista no se usa eso. Somos un motociclista. Pero nunca te llamaron de un grupo de esos. Me llaman motoquero, a mí también. No, pero digo, ¿no te llaman de un grupo de esos para decirte a mí leocón? No. ¿Por qué no? Yo hago preguntas inconvenientes, perdoname, pero... Decilo. Decilo, Escoto. Decilo. Ok, ¿por qué? Me encanta cómo me mandaste eso así, Angie. Abajo la moto. Aterrizo sin ruedas, viste. Muy bueno. Nunca tuve la oportunidad de decirlo. Ese grupo que tú dices, ese grupo de la moto alemana, de alta gama, que yo utilizo en todos mis tours, que la rento en lugares del mundo. En Argentina, ninguno de ellos, de esos grupos, jamás me ha invitado, ni siquiera la compañía de ese, en Argentina, que vende esas motos, que yo hago los tours. Es más, en mi página web los tengo a ellos. ¿Por qué jamás me han invitado a un brindis o el fin de año a un café? Porque Emilio Escoto... ¿Quieres que te cuente una cosa que resume todo? Me voy a dar el gusto, después cuando llego a casa mi mujer me dice, no, tenías que haberlo dicho. Después de tantos años, yo tengo dos deudas de programas de televisión, contigo ha sido un honor, tú sabes que he estado con la nata, con muchos. Me llamaron de Mirta Legrán, para almorzar. Ahí ya me están haciendo caras. No lo digas. Me llamaron de Mirta Legrán. Cuando me llamaron de Mirta Legrán, para mí... A ver, es la reina, dejémonos de joder, a ver... Mirta es... Para mí fue una felicidad, ¿no? O sea, poder sentarme ahí. Pero cuando me llamaron yo dije, ¿estás seguro? Le dije que la persona que me llamó le dijo, sí, 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 yo soy el que manejo todo. Le digo, ¿vos estás seguro? Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver. A las dos semanas me llamaron y me dijeron, mirá, Emilio, yo sé quién me bajó. Y el que me bajó es un motociclista, muy famoso, y un gran motociclista. ¿Por qué? ¿O por qué crees? El nieto de Mirta Legrán, ¿cómo se llama? Sí, pensan el nombre, como es Nacho Viales. ¿Por qué? Yo sé que me bajó Nacho. Nunca lo conocí, me hubiese gustado conocerlo. ¿Por qué? No sé, debo despertar... No sé, celos, o broncas, o no me creerán, o... Messi también, sabes, Maradona también, todos los argentinos pasamos por esto. Los argentinos pasamos por esto, y a mí me tocó también. Para mí me contás lo de Napoli. ¿Se rompió alguna vez la moto y no tenías el alambre para arreglarla? Lo atamos con alambre. ¿Se rompió? No. Se me rompió... Siempre llevabas algo, sí. No, nada. ¿Cómo no? Herramienta no llevabas, sí. En una moto, como una Golwin, que tiene un motor de cuatro cilindros... ¿Qué es lo que se...? ¿Qué sé yo? No sé, vos sabés de moto. No puede llevar nada. ¿Qué vas a llevar? No se rompió nunca. No, nunca se rompió. Nunca se rompió, no. Me dejó tirado, sí, una vez que se rompió, se gastaron los dientes de la transmisión, y entonces, claro... Y la moto no caminaba. Ahí con un clavo metiéndole a la transmisión para que mordiera, para que andú... Eso fue de donde en Bangladesh, que tanto hablamos de Bangladesh... Sí, vamos a Argentina. Bangladesh fue impresionante, todo lo que hicieron por mí en Bangladesh. Hay solidaridad de la gente cuando te ve, entran... Sí, sí, sí. Se porta bien. Hay países que son India, Bangladesh... No es lo mismo Europa. Indonesia. No es lo mismo Europa. Sí. Alemania a mí me... Por ejemplo, te dicen que los alemanes son fríos. Hombre, si son fríos... A mí no me tocó. No me tocó ninguno frío. No, no, España y tal. No, no. ¿Dónde fue que yo más sufrí desinterés? Ah, no, no. En Estados Unidos, que la gente dice... No, el americano no te lleva a su casa. Nunca un americano te va a decir, ven a casa, como hace un latino. No, no, eso no va a existir. Pero te va a decir, ¿tiene para comer? ¿Tiene gasolina su moto? Mirá vos. Me deja que le pague un tanque. Eso va a ser el americano. Mirá vos. El americano... Y si haces un programa de televisión, ahora, tú me... Miren, y tú dices, Emilio necesita que lo ayuden porque tiene que cruzar. Empiezan a llamar por teléfono y la gente manda un sobre, 5 dólares, 10 dólares, 3 dólares, 5 dólares. Es increíble. Que consume la de Napoli. La de Napoli fue... En época de Diego... Era, Diego estaba en el... Era San Gennaro, Emilio Escoto... No, no, perdón. Era San Gennaro... Y arriba Diego. No, Diego, San Gennaro y Emilio. ¿Llegás? Yo llego a Nápoles, tenía... Yo tenía 32 años, estaba... Todavía era... Había cruzado América, pero recién comenzaba con Europa. Yo iba a Alemania, Suiza, y me fui para... Y ahí en Suiza me dijeron, andate para Nápoles y a ver si te ayuda Maradona. Te consiguen... No, me voy a lo de Maradona. Cuando llego a la frontera me dicen, miran la moto argentina. ¡Eh, Maradona! Porque la moto decía Buenos Aires, Argentina, ¿no? Sí, sí, decía vos. Bueno, nada, llegué a Nápoles y paro un taxi. Claro, yo no sé. Sí, el Diego, seguíme, me dicen. Voy a la casa de Maradona. Y en el libro yo lo tengo escrito, porque el taxista para conmigo y me dice, el taxista me dice, ve allá, allá. Ahí vive el director de la OTAN, el general, supergeneral, comandante, en jefe. Y me acuerdo que yo en el libro, me acuerdo lo que pensé, digo, lo único que falta es que este me diga que el general de la OTAN le pregunta a Maradona si tiene que atacar o no. ¿Sabe que le pregunta siempre a Maradona si tiene que hacer algo? Me dice el taxista. ¿En serio? Y yo lo había pensado, sí, sí, una cosa de Maradona era... OTAN, organización del Tratado Atlántico Norte, todos los países. Entonces, el taxista pensaba que el comandante de la OTAN le preguntaba a Maradona, ¿no? Y toco el timbre y ahí me atiende Claudia. Y le digo, yo estoy dando la vuelta al mundo, en moto. Me dice, Diego no está, siempre me acuerdo, y estoy en camisón, porque me acuerdo la palabra camisón que no se usa más, ¿no? Y me dice, esperalo abajo, que ahora viene. Y nada, me quedo con la moto, llega una camioneta, la policía, uuuh. Y nada, Diego se bajó y subió. Y al ratito sale al balcón, mira, y con Claudia, digo, bueno, los policías a todo esto, ¡Eh, Diego, eh, Maradona! Baja, Diego, y viene y me dice, y me acuerdo que me dice, yo te conozco, porque en la revista El Gráfico, en la misma revista, a mí me lo habían hecho en Suiza, un artículo, y lo tengo en mi casa, decía Diego, un hombre angustiado. Fue cuando pasó lo de que embarazada, y en la otra, y más adelante decía, el loco de la moto. Y se ve que él mirando el gráfico lo vio, ¿qué necesitas? me dijo. Y le digo, yo le pedí estar con alguien, estar con algún argentino, y me dijo, mira, yo me estoy yendo ahora, me está esperando el avión, él iba a recibir, era el botín, me parece, no era balón, ¿no? Era botín de oro. Me vio a Barcelona, me dice, pero quédate acá, y cuando viene el chofer te lleva y te ubica. Y efectivamente, quedé como tres horas. El chofer vino y me llevó a un hotel este, un hotel de cinco estrellas, que yo le dije, vale mucho esto, ¿no? Me dice, sí, me dice. Y con ese mismo dinero no podemos pagar algo más, para más días, ¿no? Me dice, sí, sí, me llevó una pensión, que todavía existe, la acabo de encontrar hace poco, y pagó treinta días. Y ahí fue, bueno, ahí fui a la cancha, estuve con Diego, fui a un cumpleaños, que tuvo que alquilar todo el restaurante, una pizzería, me acuerdo, lo cerró todo. Y ahí vi la vida de Diego Armando Maradona. Yo le dije a él, cuando me iba, le digo, Diego, digo, yo quisiera escribirte, quisiera de otros países ser un amigo. Y Diego me dijo una cosa, me dijo, no podemos ser amigos. Y me dijo, Emilio, yo no tengo un solo lugar, no tengo un espacio donde meter un amigo más. No tengo, quisiera tener un minuto de mi vida para mí, me dijo. Con una tristeza en la cara, me acuerdo que me lo dijo. Y eso fue en 1987. Lo cariñaste y te fuiste. Todavía, yo me cariñé mucho, aparte porque vi, por estar con él, por cosas que él me dijo, por lo que vi que la gente hacía, lo que significó, lo que le dio a Nápoles. Y cada vez que lo veo, lloro. Este es el último libro de Loco de la Moto, Emilio Escoto, con todo respeto. Hay otros libros, acá está el casco original, después de, ¿cuántos kilómetros, Emilio? 735.000. 735.000 kilómetros a nivel mundial. Tenemos que hacer varios programas porque tiene montones de anécdotas que son maravillosas. Este es el uno, este es el dos. ¿Ah, este es el dos? Son seis. Bueno. Escritos en primera persona y este es tuyo. No, no, me lo estoy guardando. Y este es el de inglés. Señoras, señores, el Loco de la Moto, 700 y pico de mil kilómetros a través del mundo. Y es argentino. ¡Grande, Emilio! Ahora en Pilar contamos con seis nuevas piletas públicas en nuestros clubes municipales. Arrancó el verano y queremos que los vecinos y vecinas de todos nuestros barrios puedan vivirlo de la mejor manera. Por eso nuestros nuevos natatorios ubicados en Delviso, Luchetti, Berqui, Lago Marcino, Perusotti y Tribarrial se encuentran abiertos a la comunidad. Para que todos y todas puedan compartir momentos de alegría en el agua. ¡Te esperamos! Pilar presente con futuro. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé secundario. Es como un aval, de hecho, de tener títulos secundarios, es como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires, ciudad. Energizate en un lugar único. Disfrutá. Relájate. Descubrí sus sabores. Energizate en Jujuy. Gobierno de Jujuy. El Norte a seguir. Viví la emoción de descubrir un mundo nuevo. La alegría de compartir en familia. Viví la conexión con la naturaleza. La curiosidad de aprender. Viví el desafío de proteger. Con la determinación de ser parte del cambio. Viví una experiencia única y llévate más que solo recuerdos. Ruz Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. Cien por ciento online y de la manera más simple. Ruz Moto. Cotizá. Elegí la cobertura y contratá cien por ciento online. En cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Ruz Moto de Ruz Seguros. Asesorate con un productor o contratá en Ruz Moto. Cien por ciento online. La Santé tiene todo lo que buscas. Entrá a nuestra tienda online. Farmaciaslasanté.com.ar Para recibir en tu casa o retirar en nuestros puntos de venta. La Santé. Siempre con vos. La Santé tiene todo lo que buscas. 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 La Santé tiene todo lo que buscas.